Bueno, muy buenas, muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí, hoy día 6 de septiembre de 2022, hoy es un gran día porque hoy ya ha llegado el momento en que sale TrainShield World 3 de forma oficial para todo el mundo, para todo el que lo haya adquirido, ¿vale? Porque como sabíais, ya había unos ciertos días anticipados para el que compraba una versión, pero bueno, hoy ya lo puede disfrutar cualquiera que acceda al juego, ¿vale? Hoy es el día oficial, 6 de septiembre. Yo voy a hacer este tutorial, voy a hacer un tutorial de esta máquina, que esta máquina ya estaba antes en TrainShield World 2, ¿vale? No es la T1, de la cual hemos colgado estos días atrás algunos tutoriales, ¿vale? Esta es la IC403, ¿vale? Lo tenemos ahí estacionado, aquí en este apartadero y vamos a hacer, pues, esto es una rutita de unos 40 kilómetros, pero vamos a, sobre todo lo que quiero es arrancar el tren, activar los sistemas de seguridad, las luces de los pasajeros y activar el AFB, ¿vale? Es lo que quiero principalmente, vamos a ir dirigiéndonos hacia, hacia él, hacia el tren, ¿vale? Nos llevamos dirigiendo hacia él, aquí lo tenemos, como se suele decir, frío y oscuro, ¿vale? Como se suele decir en el largo de los aviones y de los trenes, cuando está así en apagado y tal, frío y oscuro, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos, fijarse que bonito es, está muy bonito, con todos sus detalles, bueno, ya digo que no es un tren nuevo, de que esté en el juego nuevo, ¿vale? Ya lo hemos visto muchas veces, pero bueno, no deja de impactar lo bonito que es, abrimos la puerta, ¿vale? Y subimos a bordo, ¿vale? Se puede apreciar el tema de los gráficos, de los nuevos gráficos, del nuevo motor gráfico, ¿eh? Aquí en Trensir World 3, ¿eh? Y bueno, como veis, está vacío el tren, vamos ahí creo que vacío, porque no vamos a entrar en, como esto es para hacer el tutorial, yo lo he puesto aquí en el apartadero y la ruta es ir a Boxing, ¿vale? En Boxing se supone que allí empezará lo que es ya un servicio con pasajeros, ¿vale? Pero lo que quería decir es que aquí tenemos las luces apagadas, ¿vale? Tenemos las luces apagadas, ¿vale? Vámonos a la cabina. Abrimos aquí la puerta. Voy a dejar la puerta abierta porque vamos a ver ahora cuando activemos las luces, vamos a ver que se encienden y cómo se hace aquí, porque lo del tema de las luces de los pasajeros se hace aquí en la consola, ¿vale? De momento vamos a sentarnos, ¿vale? Vamos a sentarnos, vamos a meter el inversor del neutro. Lo pasamos adelante, estaba en adelante, pero bueno, lo voy a pasar adelante. Estaba en neutro, bueno, estaba en adelante, pero la posición normal que nos lo debemos de encontrar es desactivado, ¿vale? Lo pasamos adelante, encendemos las pantallas, ¿vale? Observamos aquí que no tenemos corriente ahora mismo. Vamos a ver si deja de hablar. Observamos aquí que no tenemos corriente ahora mismo del pantógrafo. Si salimos fuera, vemos que el pantógrafo, pues, están bajados, ¿vale? Como los pantógrafos están bajados, ¿vale? No hay ningún pantógrafo subido. Si no, estaríamos ya tomando corriente del tren. Ahora cuando activemos, veremos como ya empieza a sonar un ruido típico en el tren, un... Porque ya tendremos tensión, ¿vale? Ahora mismo esto está todo, los pantógrafos bajados, ¿vale? ¿Lo veis? Hasta el último, perfecto. Bueno, vamos a volver de nuevo a cabina y vamos a subir el pantógrafo. ¿Qué se hace para subir el pantógrafo? Pues aquí, subimos. Ya vemos que ha cambiado algo aquí en la pantalla. Tenemos esto en azul, ¿vale? Y ahora cerramos el disyuntor. Vale, ya lo tenemos todo en azul, ¿correcto? Fijarse el sonido. ¿Vale? Ya se ve que tenemos corriente. Voy a bajar el parasol para que... Veamos aquí la cabina. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a encender las luces, ¿vale? Luces del testero. La vamos a pasar a... Luces largas normales y luces del testero normal. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vamos a comprobar las traseras. Están en colorado, perfecto. Bueno, pues ya tenemos unos cuantos pasos. Tenemos las luces del tren conectada. El inversor hacia adelante. ¿Vale? Hemos levantado el pantógrafo. Hemos cerrado el disyuntor. Prácticamente aquí no hay que hacer nada. Nada más. Bueno, vamos a hacer más cosas. Pero prácticamente con respecto al arranque. El arranque ya se puede decir que está el tren para poder circular. Aquí tenemos el mando de las puertas. ¿Vale? Abre derecha. Abre ambas. Abre izquierda. Y cierra ambas. ¿Vale? Otra cosa. Vamos a levantarnos. Vamos a activar sistemas de seguridad. ¿Vale? Puerta del panel. Abrimos aquí. ¿Vale? Hay que exponerse a una distancia para que salgan las letras. ¿Vale? Hay veces que te pones un poco más separado. Y no. Es como si no estuvieran utilizados los botones. ¿Vale? Entonces nos acercamos un poquito. Probamos. Aquí ya tenemos. CIFA. Cerramos CIFA. PZB. Cerramos PZB. LZB. Cerramos LZB. ¿Vale? Y ya no hay que tocar nada más. Y ya tenemos CIFA. PZB. Y LZB. Y LZB. Todo el sistema de seguridad. ¿Vale? Seguimos teniendo las luces. Bueno. Veo que tenemos luces encendidas. Pero. Yo las voy a apagar. Y las vamos a encender de nuevo. ¿Vale? Vamos a sentarnos de nuevo. En el. Bueno. Aquí tenemos un panel. Aquí tenemos un panel. Aquí a la derecha. Bueno. Loje del freno de estacionamiento. ¿Vale? Lo demás prácticamente. Tema de aire acondicionado. ¿Vale? Abrir trampilla de la cople trasero. ¿Vale? Para el tema de la cople. ¿Vale? Nada. Nada más que debamos de. De prestar atención. ¿Vale? Esto para oscurecer. Este para oscurecer. Lo que es la cristalera. ¿Veis cómo se ha oscurecido? Vamos a verlo. Vamos a verlo mejor. Un momentito. ¿Lo veis cómo lo tenemos ahora mismo oscurecido? Se ha oscurecido si le damos aquí al botón. ¿Vale? Se clarea. Si le damos aquí de nuevo. Se oscurece. Intimidad. ¿Vale? Intimidad. Vamos a ponerlo ahí abierto. ¿Vale? Y ahora nos vamos a sentar de nuevo. Vamos a configurar las luces de los pasajeros. Y luego configuraremos el AFB. ¿Vale? Luces de los pasajeros. Le damos al botón 5 en este panel. En este panel. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer con la... Ahí. Así. 5. Le damos aquí otra vez al 5. Porque es el que está aquí debajo de Beleuch 1. ¿Vale? Bueno. Le vamos a dar al 0. Porque la vamos a apagar. 0. Le damos. Es decir. Le hemos dado 5. Ahora 1. Y ahora Grumbi. Que es como guardar. Vamos a comprobar cómo están las luces ahora. Fijarse las luces que estaban del pasillo. Estaban encendidas. Ahora están apagadas. ¿Vale? Vamos a encenderlas. Vamos a encenderlas. ¿Vale? Las volvemos a venir aquí. 5. Le damos otra vez al 5. Porque ahora es Beleuch 1. Beleuch 1 es la activación de las luces. Le damos 5 de nuevo. Y le damos a guardar. Al Grumbi. Salir. A la pantalla principal. Venga. Comprobamos. Y bueno. Ya las tenemos aquí encendidas. Os fijáis. ¿Vale? Ya tenemos las luces aquí del... Del pasaje encendido todo. ¿Vale? Bueno. Pues ya hemos explicado luces. También de los pasajeros. Vamos a explicar el AFB. ¿Vale? El AFB. Que es muy importante para el tema del LZB. ¿Vale? Eso va en consonancia con el LZB. Porque nosotros configuramos el control de crucero. A tope de velocidad. Y el tren con el LZB. Va tomando señales de las balizas. Y va poniendo la velocidad que él cree conveniente. Conveniente. Perdón. ¿Vale? Bueno. Vamos a configurar el AFB. Tenemos aquí la tecla 9. Que está debajo de las siglas AFB. Pulsamos. ¿Vale? Y ahora que podemos configurar aquí el AFB. Dos kilómetros a la hora. Cinco. Diez. Veinticinco. O liberado. Para nosotros regularlo. ¿Vale? Esto sería. Aquí abajo. Para poner dos. Hay que dar las dos. Para cinco kilómetros a la hora. Al tres. Para diez kilómetros a la hora. Al cuatro. Para veinticinco kilómetros a la hora. Al cinco. Y para libre. Como lo vamos a poner. Al seis. Pulsamos. AFB. AFB. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí. Salimos de nuevo en la tecla Grumbill. Y ya ahora sí que tenemos el tren. Configurado. Totalmente para salir. ¿Vale? Así que ahora. Venimos aquí. Voy a comprobar la puerta. Si está cerrada la puerta de antes. Vale. Está cerrada. ¿Vale? Que no la he dejado yo abierto. Y nos sentamos. Vamos a quitar el parasol. ¿Vale? Y estamos listos para salir. ¿Vale? Estamos listos ya. Estoy pensando por si se me ha olvidado algo. Creo que no. Las puertas están cerradas. ¿Vale? Control de acople. Nada. Vamos a poner aquí en el AFB. La velocidad. De. Que nos tiene ahora mismo configurado. Porque no estamos bajo LZB. ¿Vale? Pero mucho cuidado. Porque estamos bajo PZB. Vamos a ver si el tren nos da aquí alguna indicación ahora mismo. De 45. Ahora veremos. Vamos a ir saliendo. ¿Vale? Vamos a salir. El inversor está adelante. Y el regulador. Metemos. ¿Vale? Fijarse el sonido. Y vamos a confirmar. Ese semáforo. Se va incluso. Vale. Y nos ha dicho que es seguro lanzar. Po liberamos. Liberamos. ¿Vale? Nos ha dicho que es seguro lanzar. Po lanzamos. Este semáforo. Hay que confirmar. Hay que reconocerlo. Tanto por la señal de 660. Tanto por el amarillo. ¿Vale? Reconocemos. PZB. Esos son. Estas tres teclas que están aquí. Estos tres botones. Reconocimiento del PZB. Liberar. Y anular. Hay que prestar atención que tenemos el CIFAR también activado. ¿Vale? Tenemos el CIFAR también activado. Mira. Vamos a entrar en zona LZB. Ahí está la señal. ¿Lo veis? Nos ha salido aquí la U con la diéresis. Y aquí. La letra B. ¿Vale? Aquí la letra B. En el. En el tema este. En el panel central. ¿Vale? Aquí. Podemos coger ahora mismo ya. Y darle a tope. Tanto al AFBI. Ponerlo a tope. Que el tren no va a pasar de lo que él. Aquí no le vamos a dar mucho regulador. Porque puede patinar. ¿Vale? Que pedazo de día. Que pedazo de la ruta. ¿De qué es ni vea? ¿Vale? No. 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 Bueno, una cosita sobre el LZB ¿Vale? Cifa Sobre el LZB Aquí tenemos la velocidad ahora mismo ¿Vale? 160 ¿Vale? El tren va solo totalmente Y tenemos aquí 13.000 ¿Vale? 13.000 metros Quiere decir que en 13.000 metros No vamos a tener un cambio de velocidad a menos ¿Vale? Vamos a ir teniendo Cambios de velocidad para más Pero para menos, de momento En menos de 13 kilómetros no vamos a tener ninguno ¿Vale? Ya tenemos 200 Acaba de cambiar ¿Vale? Cuando baja de los 13.000 Imaginarse que ahora tuviéramos 160 Por debajo de 13.000 Pues empezaría a cambiar ¿Vale? Fijaros, esto que ha salido ahí ahora Se ha quitado para el cambio de 200 Para el cambio de 200 Ahora luego se volverá a poner en 13.000 ¿Vale? ¿Lo ves? Hemos llegado al de 200 Se ha puesto otra vez en 13.000 ¿Vale? Bueno, cuando nos demos cuenta Estamos en Bursing Bueno, yo creo que ha sido fácil ¿No? El arranque Activar los sistemas de seguridad Activar la luz de los pasajeros Y activar el AFB ¿Vale? Ha sido fácil ¿No? No ha sido complicado No se como hemos dejado las luces ahora mismo Vale, están encendidas las luces Fijaros que bonito Fijaros que bonito se ve el tren ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada, eh? Vamos ahora mismo A 244 kilómetros a la hora, eh Que se dice pronto, eh La sensación es alucinante A ver si sacan pronto Que podamos usar gafas de realidad virtual aquí Y que toquemos y manipulemos el La cabina del tren La manipulemos con los botones Las cosas las manipulemos nosotros Con Tiene que ser una gozada Vamos, este juego con realidad virtual Vamos, es que me compraba las gafas Ya del tirón Vamos, es que me compraba las gafas Es largo, eh Buah, cómo va Cómo va S Vamos a ver dónde tenemos Bursi, vamos por aquí, esto cuando nos demos cuenta estamos ahí. Vale, fijarse ahora, ha sonado un pitido, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos 200 de nuevo. Tenemos 200, íbamos a 250 y en 12.000 metros, tenemos en 12.000 metros, 12.000 metros, ¿vale? 11.600 ahora, como veis está bajando, ¿vale? Esperaros, voy a ponerlo, voy a intentar ponerlo con... aquí que lo veamos bien, ¿vale? Ahí. En 10.800 metros ahora mismo tenemos 200, ¿vale? Eso es el sistema LZB. Él ya ha detectado que a esa distancia ya tenemos un cambio de velocidad a 200, ¿vale? Ya no lo está advirtiendo aquí. Fijaros si estamos precavidos, ¿vale? Pero de todas formas él va a hacer su reducción, él va a hacer la frenada cuando crea oportuno, él empezará a frenar. Todavía estamos a 9 kilómetros, así que no tenemos por qué preocuparnos. Fijarse cómo se ve aquí la imagen de este pedazo de ICE 403. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se refleja ahí los postes. Es increíble. Es increíble, vamos. Es... Very incredible. Very healthy. Muy bien. Muy bien. Veréis ahora como cuando llegue a 4000 desaparecen los dígitos, desaparecen los dígitos de arriba, ¿vale? Mira, 4800, 4600, 4400, 4200 y 4000, y ahora desaparecerá, ya está, ya es la barra, ¿vale? Ya es la barra, y ahora observaremos como poco a poco el tren, en breve, mira, ya va a empezar a frenar, ya tenemos ahí curva de frenado, ¿vale? En breve va a empezar a frenar, ya mismo. Fijaros la frenada que le ha metido ahí ahora mismo, ¿vale? Fijaros la frenada que le ha metido. Lo podemos ver ahí en el porcentaje, ¿vale? Para adecuarse a la velocidad que está imponiendo el LZB. Como veis yo no estoy tocando nada, el tren ahora mismo está controlado totalmente por el sistema de seguridad LZB. ¿Lo veis? Ya estamos 200, ¿vale? Mira, justo, justo. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues que tenemos 130 en breve. 130 en 6 kilómetros, ¿vale? En 6 kilómetros, 130. ¿Vale? Y ya no 130, ya 100. Ya hemos pasado de 130 a 100 en 4, 800, ¿vale? 4, 600. 4, 400. Así que el tren, fijaros la velocidad que llevamos ahora mismo de 210. Ahora va a tener que meter una frenada para ponerse a 100. Poco a poco, ¿eh? Ahora lo irá haciendo. Reconocemos el CIFAR. Bueno, ya vamos por 175. ¿Cuánto nos queda para 100? Pues todavía tenemos margen porque tenemos, creo que son 3.000 metros, ¿no? 3.000 metros ahora mismo. 3.000 metros. 3.000 metros. Creo que este, creo que este tren no se detiene totalmente, ¿vale? No se detiene totalmente, ¿vale? No se detiene totalmente con el LZB. Fijaros el cambio de vía que ha hecho aquí a 100 kilómetros. Peñales amarillas, ¿vale? Porque tenemos el rojo ahí. Fijaros el cambio que está haciendo. No, pues sí se va a detener, ¿eh? Se va a detener el solo, se va a detener el solo. ¡Qué maravilla del LZB, ya vale! ¡Qué maravilla del LZB! ¿Se va a detener porque él o no se va a detener? A ver... No, 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 porque él tiene puesto ya cero ahí. Él tiene puesto cero ahí, pero no lo sé, ¿eh? Lo voy a estar vigilando yo. Lo voy a estar vigilando porque... Pero creo que se va a detener. A ver, a ver cómo lo va a hacer. Sí, creo que sí. ¿O no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que se va a detener. Fijarse, ¿eh? Fijarse, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada, no estoy tocando nada. Solamente mira, ahora el SIF ahora. ¿Vale? De todas formas lo tengo vigilando porque... No, no, pero se va a detener. Se va a detener ahí justo delante de la señal roja. ¡Qué pasada, chavales! Este LZB que teníamos en Train Seed World 2 no hacía esto, ¿vale? Fijarse, ¿eh? Fijarse qué pasada, ¿eh? Aquí justo delante del semáforo. Bueno, chavales, pues... Aquí va a quedar el tutorial, ¿vale? Aquí va a quedar el tutorial. Aquí hemos acabado, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Activar sistema de seguridad, arranque del tren. Activar AFB. Y se me olvida una cosilla, ¿no? Activar el tema de las luces de los pasajeros. Bueno, lo que pone en el titular. Espero que os haya gustado. Voy a seguir haciendo tutoriales de máquinas, ¿vale? De arranques, de activar sistemas de seguridad. Y durante el escenario iremos explicando cositas como hemos hecho en este. Que le hemos dado bastante hincapié al LZB. Ese pedazo de sistema, ¿vale? Así que... Es que en esta ruta, esta ruta de Woodsburg, tiene muy poquito... Digamos que para hacer... Para trabajar con el PZB, hay que desactivar el LZB. ¿Vale? En esta ruta de Woodsburg. Porque esta ruta está entera con LZB. ¿Vale? Está casi, casi, casi entera con LZB. Bueno, chavales. Pues espero que os haya gustado. Y nada. Cualquier cosita. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Cualquier... Antonio. Haz un tutorial de arranque de tal máquina. Me lo dejáis ahí en la caja de comentarios de YouTube. ¿Vale? Como siempre. Un placer. Y nos vemos en próximos... En próximos vídeos. ¿Vale? ¡Chao! Y nos vemos en el próximo vídeo.